¡Sí, sí, sí! ¿Eso es todo, amigos? ¡Venga, las fuerzas más poderosas de todo el mundo! ¡Hagámoslo! Los más pequeños héroes necesitarás Los militares musulmen Estas fuerzas quieren devolverlos ¡Adelante, cuadrón! ¡Fuerzas apostadas! ¡Fuego! ¡Soldados, ataques! ¡Trupa al frente! Colecciona la tropa más resistente y los más debibles enemigos Medallas y armas incluidas ¡Agacha la cabeza! ¡Sentirás el poder! ¿De militares musulmen? Amo a mi newborn Nancy Que necesita a mí ¿Burrar chupete o mamadera? ¿Le gustan los dedos? Es realmente ese chupetero Es hora de tomar la leche ¿Gusta cuidarla bien porque Las mamis lo hacen así? Mi newborn Nancy chupa su mamadera dedo chupete Explotan el calor y el poder Power Changer Power Changer de Matchbox Un auto por dos con un auto de carrera en su interior Dos autos, dos velocidades, dos potencias Ahora la prueba de fuego te desafía al calor y al poder De Power Changer Tírate hacia el peligro y explotá a través del Ring of Fire Power Changer es de Matchbox y Matchbox es de Cartam ¡Venocidad Turbo con un secreto! ¡High Jacker! El primer auto a radio control que es dos en uno Un veloz auto deportivo que tú transformas en una baguina imparable Que pasa de carretera a carretera en un relámpago Con fuente de poder 9-6-2 recargable Acelera con el turbo y es casi imparable High Jacker Dos autos en uno Nuevo High Jacker es de Cartam Se hace de masilla Es increíble Con los set de Fashion Magic Fashion Magic Toma tu rembera y la deja ¿Cómo no es? Tres, timonios, enganchalo ¡Es bárbaro! Diversión total Con Fashion Magic Decora la ropa que vas a usar Nuevo set de decoración Fashion Magic El Dominó Dealer Motorizado Automáticamente organiza los dominós Funciona con todos los set de Dominó Rally ¡Exclusivo de Cartam! Fórmula Taico con sonido de carreras Emoción de pista con sonido remaja ¡Escucho! Estás en primera posición Pasando por la torre de control En la pista de alta velocidad ¡Toma la delantera! ¡Ganaste! Nueva pista Taico de Cartam Superman se enfrenta a problemas dobles